Picasso pintó el «Guernica» para denunciar las «atrocidades de la República», según la ONU, el país. Para las Naciones Unidas el «Guernica» de Pablo Picasso, se exhibió temporalmente en la galería como forma de protesta artística contra las atrocidades de la República durante la Guerra Civil Española. La reseña de Naciones Unidas cambia el relato de los hechos y convierte a la República en el responsable del bombardeo de la ciudad de Guernica, el 26 de abril de 1937, que es el motivo que movió al pintor a hacer este mural de más de 7 metros de largo y casi 4 de alto. El ejército nazi aliado de las fuerzas franquistas arrojó 31 toneladas de bombas incendiarias y explosivas, durante cuatro horas, sobre la población. Aseguran haber recogido más de mil firmas en un día de alerta. Los obsequios están custodiados y clasificados por un comité artístico que redacta y clasifica las fichas de las obras obsequiadas. Desde 1967 la composición actual de este Comité de Obras de Arte no cuenta con expertos externos, sino que incluye a siete miembros de la secretaría dirigidos por un presidente. Este comité recomienda al secretario general la aceptación o el rechazo de las ofertas de regalos oficiales a la ONU por parte de los Estados miembros, así como la gestión de los regales. Entre las últimas inclusiones en el catálogo digitalizado aparece el Guernica y la renovación del decorado de la suite del secretario general, un busto de Pablo Casals, dos butacas y un sofá donados por Bangladesh, etc. En los años 40, Picasso decidió que el cuadro fuera conservado y custodiado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, ante la dictadura de Franco. ¿Y dejó claro que su deseo era que el Guernica marchara a España cuando el país recuperarse la democracia y, solamente volverá con la república? Fue cambiando y ensayando de manera frenética el blanco y el negro, las formas y los gestos de las figuras. En un mes, en mayo, Picasso concluyó el cuadro de manera veloz, ante la urgencia de la fecha de la inauguración de la cita internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!